cómo estáis espero que todos estéis muy bien y si no no pasa nada porque nos vamos a recuperar juntos os cuento que el 2025 salimos con toda la banda a celebrar el 20 aniversario del primer álbum de pa fuera tela araña y íbamos a hacerle enterito como si fuera la primera vez no mejor porque cuando pasa el tiempo estamos mucho mejor así que contaros que ya estoy también trabajando en el repertorio entero que irá el álbum enterito de cabo a rabo que ya estoy en breve con los músicos y con la producción entera de los conciertos y muy pronto además en muchas de vuestras ciudades y volveré a esos países preciosos también que me han hecho siempre tan feliz y que estoy muy nerviosa y muy emocionada y que nos vemos muy pronto que os iré contando más cosas y nos vamos a yo por lo menos ahora creo que más que nunca para mí ese álbum el título de ese álbum tiene más sentido me voy a quitar todas las telarañas del mundo mundial millones de besos y nos vemos muy prontito y os cuento cosas